Aitana o Victoria Federica y Jaime de Marí Calaar no se pierden el Madrid Open 2018. Muchos famosos han acudido a algunos de los partidos disputados en el Open de Madrid 2018, donde ha sido homenajeado Manolo Santana. Una nueva jornada de tenis ha conseguido reunir a muchos rostros conocidos en el terreno de juego. La caja mágica ha acogido no solo a famosos del mundo del tenis, sino también de otros deportes, de la canción o la realeza. En esta jornada del actual presidente del torneo, Manolo Santana, recibió un homenaje muy emotivo porque cumplía 80 años. Con él estuvo Rafa Nadal, uno de los tenistas que disputó el partido del día. También estuvo Emilio Butragueño, quien le mostró todo su afecto por tantos años dedicado al tenis y seguir haciéndolo con tanta pasión. Santana mostró encontrarse más que recuperado de sus problemas de salud después de que fuese operado. Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, fue una de las personas que no quiso perderse la cita deportiva, y para esta ocasión estuvo acompañado por su padre, Jaime de Maricalaar. Normalmente acude a eventos con su madre, quien es una gran apasionada de los toros. Quienes más miradas acapararon fueron Isco Alarcón y Sara Sálamo, que se mostraron románticos en todo momento compartiendo gestos plagados de complicidad. Cerca de esta dulzura estaban Feliciano López y su novia, la modelo y estudiante de periodismo Sandra Gago, con quien está disfrutando de una etapa muy bonita. Con ella no paró de compartir confidencias y palabras al oído, aunque algunas imágenes han dado a entender que el tenista le estaría explicando algunas de las jugadas del partido. También estuvo la campeona de alterofía Lidia Valentín, que asistió acompañada de su novio. Albert Rivera acudió acompañado por su novia, Beatriz Tajuelo, quienes aplaudieron en uno de los mejores momentos del partido. De la misma manera lo hizo el futbolista Álvaro Arbeloa junto a Carlota Ortiz. El diseñador Roberto Torreta, el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido o la cantante Aitana Ocaña, concursante de la última edición de Operación Triunfo tampoco quisieron perdérselo. Habrá un nuevo encuentro. La cantante además tuvo tiempo para saludar en la intimidad a Rafa Nadal, compartiendo una imagen en su cuenta de Instagram en la que escribía, lo dicho. Mil gracias Rafa de verdad por invitarme. Eres increíblemente majo. Prometo tener mucho más tiempo para la próxima y verte un partido entero. Ahora te toca a ti venir a algún concierto.